Música Estamos en el stand de Toyota en la décimo cuarta edición de X-Cuagro. Como todos los años estamos acompañando a la industria agropecuaria, esta vez con un stand de 1.600 metros cuadrados, donde estamos exponiendo todo nuestro line-up y por supuesto a nuestro vehículo Toyota Hilux, que fabricamos en nuestra planta de Zárate y que tiene ya un vínculo histórico y tradicional con el campo. Música Los vehículos híbridos también tienen un espacio destacado en nuestro stand este año. Con el lanzamiento de Prius en el año 1997 y con la introducción de ese modelo en el 2009, marcamos un hito en el mercado de nuestro país y ya en 2019 y con las miras de ir expandiendo nuestro line-up de vehículos con propulsión alternativa. El año pasado introdujimos RAP4 híbrido, CHR híbrido y el nuevo Corolla híbrido. Ahora el sedán más vendido del mundo de Corolla tiene también su versión de propulsión alternativa. Música En nuestro stand también tenemos un espacio para Toyota Gazoo Racing. Toyota Gazoo Racing es el paraguas de marcas en el cual englobamos todas nuestras actividades de automovilismo deportivo alrededor del mundo, pero también de lo que aprendemos de las competencias y de los caminos, tomamos aprendizajes para desarrollar vehículos cada vez mejores y poder hacer productos deportivos como esta Hilux Gazoo Racing Sport que ven acá atrás, que está potenciada con un motor V6 y un trabajo en la suspensión. Música Y por último tenemos un espacio también para presentar Toyota Mobility Services. Toyota Mobility Services es una plataforma pionera en la industria argentina por la cual a través de una aplicación se puede alquilar el Toyota que nuestros clientes necesiten por el tiempo que necesiten a través de una vasta red de estaciones Mobility en todo el país. Música Música Música